El mundo gira despacio en 2020, pero Cami va cada vez más deprisa. Nominada a los Grammy por el disco que sacó a principios de año, ahora la artista chilena nos presenta Big Bang, su nuevo sencillo. Cami, qué alegría hablar contigo y con tu amigo en esta videollamada que estamos haciendo. Preséntanoslo. Con mi hijo, mi hijo Eros. ¿Quién es? Eros, mi perrito. ¿Hace mucho que tienes el perrito? Eh, desde abril de este año, lo adopté en plena pandemia. Un perrito adoptado, callejero. Bueno, Big Bang es un tema que escribí en plena cuarentena, en un momento donde estaba como todo un poco terrorífico. Había poca claridad de lo que iba a pasar. La gente, como dicen en la canción, la gente loca en todas partes. Y eso, encontrar el amor, o sea, encontrar como esperanza a partir del amor, tanto propio como hacia otra persona, es generar un Big Bang interno. Y eso, siempre es sano y nos hace un poquito más felices, creo yo. Gracias al confinamiento, la artista chilena asegura que ha tenido una oportunidad única para acercarse a sus fans a través de las redes sociales. Sí, 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 siento que estoy más presente ahora porque obviamente tengo el tiempo para. Hago lives, estoy siempre como intentando responder todos los mensajes que puedo. Me interesa mucho como esa cercanía porque es algo que a mí me hace muy bien para el alma, como que me va nutriendo. Así que eso, realmente, si hay algo que me hace feliz, es la cercanía que puedo llegar a tener con mi gente. Es justamente esa proximidad que ha forjado con sus seguidores la que ha hecho que Cami decidiera compartir en primicia con ellos la mejor de las noticias, la nominación a los Grammy de su disco Monstruo, candidato a Mejor Álbum de Rock Latino Alternativo. No saben lo feliz que estoy, muchas gracias a todos ustedes, gracias a mi equipo de trabajo y nada, a toda la gente que está ahí día a día apañando, no saben, de verdad que no tienen idea la felicidad que tengan este momento. Quédate con Hola TV.